La campaña Panamericana de Consumo de Lácteos y a la Leche presenta a la chef Sofía Soto en América Latina Cocina con Lácteos. Hoy vamos a preparar sopa de queso, uno de los platos más populares de la cocina tradicional nicaragüense. Para comenzar con la sopa, vamos a poner una sartén grande al fuego, donde derretiremos la mantequilla. Sofreiremos ahí dos cebollas y luego agregaremos tomates pelados. Mientras tanto, en otra olla, calentaremos dos litros de leche entera. Volvemos a nuestra sartén y sumamos un chitoma o pimiento rojo y un par de dientes de ajo picados. Agregamos sal, pimienta y dejamos que se cueza correctamente y los sabores se integren. Una vez listo, volcamos la mezcla en una licuadora. Agregamos hierbabuena, un poco de agua y licuamos hasta conseguir una mezcla de textura uniforme. Llevaremos la preparación nuevamente al fuego, agregaremos la leche que hemos calentado y mientras, revolvemos suavemente. A continuación, sumaremos 250 gramos de harina de maíz y ajustamos la pimienta y la sal a gusto. Ahora ya tenemos lista nuestra sopa. La segunda parte de la receta será la confección de las rosquillas. En un recipiente rallaremos queso tipo parmesano y agregaremos medio kilo de harina de maíz. Mezclamos los ingredientes e incorporamos pimentón dulce o achiote. Poco a poco, agregaremos dos huevos y agua en cantidad suficiente hasta formar una masa homogénea. Una vez lista, estiramos la masa y cortamos en forma de rosquillas. Colocamos las rosquillas en una asadera previamente enmantecada y las llevaremos al horno. Si quieres que la receta resulte más saludable o bien puedes freírlas como tradicionalmente se acostumbra. Finalmente, cuando estén doradas, las retiramos del horno. Antes de emplatar, vamos a repasar los ingredientes necesarios para 18 a 20 porciones de sopa de queso nicaragüense. Esta receta se sirve como plato principal ya que tiene un importante aporte calórico. Es especialmente recomendada para niños, adolescentes y adultos mayores que requieren un mayor aporte calórico, además del calcio y las proteínas lácteas de excelente calidad. Aunque las rosquillas pueden ser opcionales, son el complemento perfecto de esta sopa de queso nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!